¿Y si escribo un poema en la papeleta, algún lío? Estarías anulando tu voto, es otra opción. Tienes derecho a votar, válido, blanco o nulo, pero tu voto es muy valioso como para perderlo así nomás. No vale la pena desperdiciar un derecho. Si decides participar, hazlo como se debe, no votes tu voto. Tienes derecho a votar, válido, blanco o nulo, pero tu voto es muy valioso como para perderlo así.